Hay alarma por un nuevo reto viral que está llevando a muchas jovencitas a cometer una locura buscando tener una cinturita estilo de avispa. Se llama el reto de la Barbie y los médicos están lanzando una seria advertencia. Vamos con Carolina Flores. Amarrándose una media pante a la cintura por varias horas, estas estudiantes de décimo grado buscan obtener la cinturita de la muñeca Barbie. Consiste en ponerte una media velada en la cintura, esto te ayuda a que la cintura la tengas más pequeñita y a sacar más cadera. Entonces te la pones y te acuestas a dormir con ella, pero tiene que estar muy apretada. Esta otra jovencita dice que la usa de día y de noche buscando la figura estilizada sin importar las consecuencias. Es como el cuerpo que siempre he soñado. ¿Y cuál es ese cuerpo que ha soñado? Tener cinturita pequeña, caderas lindas y ya. El nutricionista Juan Carlos Mesa explica que este reto puede provocar reflujo gástrico, bloqueo en la digestión, desmayos y daños irreversibles en los órganos. De entrada es algo que es nada recomendable. No tiene ningún fundamento científico que alguien se amarre o se ponga cosas que le atoren o le generen presión a nivel de la cintura o de las caderas. Para esta especialista en desarrollo personal y familiar, los adolescentes muchas veces hacen cosas extremas buscando aceptación social especialmente de su entorno. Es que ser como una Barbie ni siquiera debería ser deseable. Lo deseable es que cada una de nosotras seamos como somos, nos queramos como somos, nos gustemos, nos aceptemos y eso es parte de lo que hay que enseñar a nuestros hijos. Explica que la importancia de ser saludable no está en ningún reto ni dieta, sino en alimentarse adecuadamente y por supuesto, tener una buena autoestima. Desde Bogotá, Colombia, Carolina Flores Coy, Telemundo. Que ahí se esconden restos de naves y seres de otros planetas. Y si no, al menos pasar un buen rato con personas que comparten su pasión por el fenómeno extraterrestre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!